Entonces va a transmitir Chilera FM en el 101.3 a contar de las 4 de la tarde. Sigamos en deporte porque en la media luna de la localidad rural de San Enrique y de Santo Domingo ha terminado con éxito el Champion donde más de 40 colleras disputaron en 4 series clasificatorias del premio campeón de los campeones. Este rodeo organizado por el Club de San Enrique, el Club del Convento, el de Santo Domingo y el de Fernando Rodríguez Vicuña, además del municipio de la Comuna Parque, participaron más de 60 colleras, provenientes principalmente de las distintas localidades rurales del territorio comunal, quienes corrieron con el objetivo claro de clasificar al Champions. Que sean para este rodeo guasos y correleros de nuestra comuna, para que corran ojalá la mayor cantidad de campesinos de nuestra comuna. También tenemos un ambicioso trabajo en deporte y claramente el deporte no solamente fútbol, sino que muchas otras disciplinas y por suerte que también el rodeo, que es un deporte muy arraigado en nuestra comuna y sobre todo en nuestro campo. Y por otra parte, la recreación, el potenciar estas tradiciones, este deporte nacional, potenciar nuestras tradiciones y nuestra historia campesina. Hay que señalar que los organizadores de dicho evento realizaron un homenaje a través del novillo del silencio por todos aquellos que fallecieron y que de una u otra manera disfrutaban de este tradicional deporte muy arraigado en la comuna Parque. Muy buen campeonato, muy buen margen de público, contentísimo por parte de la municipalidad, del alcalde y del cuerpo concejal. Rodeo que contó con una gran cantidad de público en general que llegó a presenciar este tradicional deporte. Después de correr el cuarto animal, los ganadores del primer lugar fueron la pareja conformada por Francisco Ampuero con su caballo espontáneo y Juan Carlos Pérez con su caballo maletero, pertenecientes a la agrupación de huasos corraleros de Santo Domingo, los cuales salieron vencedores con 13 puntos buenos. Tres años que llevo participando en este rodeo, el primero me lo gané con un primo, el segundo con él, salimos segundo y ahora primero con él mismo. Contento porque ellos son las generaciones nuevas que vienen en el rodeo y yo creo que van a llegar muy lejos en esta cosa. Pero la tomamos como un deporte, la tomamos como un deporte, así que feliz. Al finalizar, las autoridades presentes hicieron entrega de los premios a los ganadores, como así mismo las reinas del rodeo bailaron una cueca con los vencedores.